Al margen de la consolidación de su relación con Ainhoa Armentia, Iñaki Urdangarín se ha convertido en noticia en los últimos días por un motivo bien distinto. Un giro radical en su futuro, por una nueva ilusión en el terreno profesional. Y es que el ex marido de la infanta Cristina estaría dispuesto a comenzar una nueva vida en Barcelona como entrenador de balonmano tras obtener la libertad condicional y para ello habría comenzado ya un curso para formarse en la materia con el objetivo de convertirse en el técnico del Barça juvenil de balonmano. Una noticia sobre la que el ex duque de Palma guarda silencio, pero sobre la que su entorno más cercano no tiene constancia alguna. Así lo ha dejado claro Pablo Urdangarín, que pese a seguir los pasos profesionales de su padre, asegura no tener ni idea de este tema.